Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing Hoy estamos con 3 consolitas, vale, hoy voy a traer 3 consolitas Ya sabéis, de nuevo decir que me ha regalado un amigo Es toda colección que me regaló, son los últimos unboxings que he hecho Son de toda colección que me regaló Son 2 Play 1 y una Nintendo 64, ya sabéis Una generación que me encantó, son 2 consolas que me encantaron En casa tengo otras 2 Play 1 y otras 2 en Nintendo 64 De diferentes colores y tal, la verdad que está guay Porque ya sabéis, los enfermos de la colección como yo Pues tener todo en distintos colores y distintas ediciones nos encanta Y bueno, voy a empezar por la Play Vamos a empezar por la Play 1 original, ya veis Es... bueno, es una consola de leche O sea, esta consola os recomiendo comprarla con ciertos juegos, ¿no? Hay juegos muy buenos Y ya veis, bueno, desde aquí se abría, aquí la tapa Desde aquí se encendía y aquí el reset Luego aquí teníamos el otro Aquí tenemos el otro Y aquí, lo siento porque me vaya a payar, pero tengo todo ahí en la cama Y aquí tenemos el DualShock negro Me ha dado un DualShock negro también Y un DualShock blanco Ya veis Esto me va a venir genial también para poder jugar ahí en los míos Tengo unos cuantos yo también, pero bueno Para tenerlos está genial Está muy muy bien Mayor será el vicio Y luego, por último La consola Nintendo 64 Ya veis Que esta consola es oro, tío Esta consola fue increíble Tiene unos juegazos Tengo esta consola en verde transparente No, rojo transparente En verde sin transparente Y ahora la tengo en negro Impresionante Tengo tres consolitas de estas Y en distintas ediciones La verdad que Encantado Y todavía me faltan un par de cositas Ya sabéis que la Mega Drive Me la va a dar también He hecho los unboxings de la Mega Drive también Y luego también la guitarra de Guitarero Que también me va a dar Así que a eso ya haré un unboxing cuando me la dé Y poquito más Hoy traería estas tres consolas Y estos dos DualShock Espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!